hola a todos estamos aquí en otro vídeo más de monster legends y esta vez os traigo la review de ukuduma monstruo que conseguimos hace poco no me acuerdo dónde como siempre pero lo conseguí hace poco y pues nada aquí traigo su review de este monstruo decir que pues es como los típicos atacantes en este caso atacante de eléctrico típico atacante que le pondría de nota más o menos un 7 y medio es buen monstruo desde luego para utilizarlo pero no tiene nada especial que lo distinga de los demás atacantes ese sería el resumen de ukuduma entonces bueno vamos a empezar a subirlo de nivel y vamos a ver los ataques que nos trae de momento cambio de caparazón ataca un enemigo que eliminan los efectos negativos de sí mismo este ataque de categoría 1 tiene de daño exactamente 40 vale es un ataque que no está mal quitar efectos negativos de ti mismo más 40 de daño con 0 de cooldown para ser de categoría 1 no está mal luego el siguiente ataque simplemente daño por trueno que es bastante malo tiene 45 de daño que es casi lo mismo que la anterior pero sin quitar efectos negativos y luego saliva descompuesta que elimina todos los efectos positivos del objetivo o sea en vez de negativos de ti mismo positivos del enemigo también 0 de cooldown también de categoría 1 así que con eso tenemos ya listo los ataques de categoría 1 vamos con los del 2 tenemos de primer ataque descarga voltaica en este caso tenemos un múltiple enemigo de 35 de daño y sería el grupal débil de este monstruo tiene dos grupales si no me equivoco ahora lo iremos viendo pero que yo sepa tiene 2 1 de 35 y otro de 45 así que ese de momento se lo aprendemos luego tenemos aquí caparazón en crecimiento añade un 25 por ciento de energía y elimina todos los efectos negativos de todos los aliados esta está que está bastante bien que yo sepa a ver espérate hoy me he confundido ahora no es otro que yo decía vale pero igualmente está bastante bien era otro que tenía en mente en este caso bueno un múltiples aliados un ataque en plan support que bueno se decidirá ahora al final si se lo terminamos dejando o no porque ya os digo este monstruo para mí es atacante se podría utilizar como support sí perfectamente y ahora diré en qué caso es bueno support en qué caso bueno atacante porque no va bien de las dos formas juntas diría yo así que bueno caparazón en crecimiento de momento se lo vamos a dejar y ya sabemos que tenemos un ataque hay que simplemente sirve como función principal eliminar efectos negativos lo de añadir un 25 por ciento de energía es algo secundario diría yo luego refugio eléctrico un ataque a un enemigo y luego el equipo aliado ganó un escudo del 30 por ciento por lo tanto al final otro ataque de support porque vale que sea un ataque individual pero si os fijáis en el daño es muy poquito tiene de daño 45 así que realmente la utilidad de ese ataque es que el equipo gana un 30 por ciento de escudo vale luego siguiente ataque el drenador de potencia este ataque sería un ataque de atacante de toda la vida y es un individual de 60 de daño con reducción de daño sería el ataque más poderoso de forma individual que tiene así que ella de primeras teniendo solamente 60 de daño en individual yo diría que éste ya pierde un poquito en cuanto en daño contra otros atacantes le voy a quitar el bien efectos positivos este que será daño 35 le voy a quitar de momento saliva descompuesta y probablemente ya os lo voy diciendo lo termino utilizando de su por diría yo yo creo que sí yo viendo el daño que tiene y tal yo lo utilizaría de súper pero bueno todavía no lo tengo muy decidido estoy pensándome lo mientras hago la revión luego infusión enérgica vale este otro sería otro ataque de support o sea que estáis viendo que tienen mitad de ataques de su por mitad ataques de atacante así que hay que decidir de qué rol lo vamos a utilizar porque ya digo que hacer una mezcla no lo considero buena idea luego tenemos entonces ataque infusión enérgica este ataque sería un múltiples aliados nos da potencio dolor de daño nos da también precisión y además nos quita los efectos negativos por lo tanto este ataque sería una sustitución de este otro realmente capa razón de crecimiento porque porque al fin y al cabo nos quita también los efectos negativos pero nos da además potencia de daño y precisión a cambio de no tener ese 25% más de energía por lo tanto le digo sería una sustitución lógica hacer este cambio aún así yo diría una cosa si voy a utilizar este monstruo de support hay ataques como yo que sé por ejemplo descarga voltaica que no sirve para entonces este ataque es el que voy a quitar yo descarga voltaica ahora tranquilo que al final del vídeo os diré al final del vídeo no al final de nivel 100 cuando lo suba entero os diré cuáles son los sets de ataques para utilizarlo de atacante entonces descarga voltaica hemos dicho que no lo queremos nos falta un grupal fuerte realmente aquí descarga de alto voltaje este sería el ataque grupal más fuerte que tiene este monstruo vale y es 45 de daño por lo tanto no está mal en cuanto a daño grupal le falla un poquito el daño individual y quizás las estadísticas podrían ser mayores pero vamos que si utilizáis de atacantes poca vida nos va a quitar va a meter buenas hostias por supuesto pero ahora la pregunta es lo queremos utilizar de atacante lo queremos utilizar de de support esa es realmente la cuestión porque qué pasa si tú lo utilizas de atacante y le pones dos runas de fuerza ataques como caparazón en crecimiento y infusión enérgica yo os digo que no va a servir para mucho porque pues porque no quitan vida son ataques a múltiples aliados por lo tanto hay desperdicias mucho el ponerle dos runas de fuerza en el caso del refugio eléctrico un poco también más de lo mismo es un ataque que quita muy poco de hecho quita lo mismo que el grupal por lo tanto hacer este ataque sería un ataque que se usa más que nada para ponerte en modo defensivo con el escudo y el escudo que te da es un 30% siempre da igual el ataque que tengas y por lo tanto da igual que tenga dos runas de fuerza una o lo que sea en cuanto a drenador de potencia este ataque pues sí que se aprovecha bastante en cuanto si tienes unas de fuerza igual que descarga de alto voltaje y sería un ataque junto a la descarga que se tendría que dejar en cuanto a atacante entonces yo voy a hacer una cosa rara es una cosa rara y espero que la gente lo entienda porque muchas veces digo cosas y hago cosas en los vídeos y la gente después no me entiende bien entonces en mi caso yo creo que voy a quitar a ver cómo lo hago porque estoy pensando cómo utilizar este mustro 10 y aprovecharlo al máximo que elimina todos los efectos negativos este al final había uno que quitaba los efectos positivos del enemigo a ver que yo un momentito en la wiki para adelantarme no refugio eléctrico creo que es lo que voy a quitar porque no me convence en cuanto a daño y un escudo del 30% es útil sí pero no me convence mucho vale entonces son estos los cuatro ataques que yo voy a dejar yo voy a hacer al final sí voy a hacer una mezcla entre support y atacante para que veáis qué formas de utilizar a los monstruos hay muchas y que no tenéis por qué utilizarlo de una forma por cierto el ataque especial es un múltiples aliado también por lo tanto volvemos a lo mismo este monstruo de puro atacante yo creo que no sirve demasiado porque al final si os sale el especial no sirve en el caso del especial pues nos da un escudo del 50% a todos los aliados y daño doble además elimina los efectos negativos de todos los aliados así que tiene un ataque grupal support totalmente así que bueno las runas antes de subirlo al 100 que yo le pondría ya os lo voy diciendo vamos a abrir también por cierto el tercer espacio yo las runas que le pondría posiblemente ahora que lo veo por cierto no tengo esas esas runas que estaba pensando sería una de una de fuerza eso seguro porque al fin y al cabo a ver lo podéis poner full support que sería velocidad grupal las tres de velocidad grupal y lo utilizáis como un support pero si hacéis eso no no le dejéis entonces o yo que sé no le dejéis este grupal porque para qué quieres un grupal que quite bastante vida si no tiene fuerza en ese caso si no le vas a poner nada de nada de fuerza en runas yo quitaría descarga de alto voltaje y aprendería refugio eléctrico y luego no sé si algún otro ataque más realmente saliva descompuesta no porque no me parece buen ataque así que es el cambio que os he dicho eso sería en el caso de utilizar este monstruo full grupales yo lo voy a utilizar con una de fuerza y dos de velocidad grupal por lo tanto va a ir medio support pero también va a estar disponible para hacer un poquito de daño si nos hace falta así que son cosas raras esto lo recomiendo sobre todo si eres nivel bajo y no tienes muy claro qué hacer con un monstruo puedes hacer cosas de este estilo le pones una runa de fuerza para que quite algo más y le pones dos de velocidad grupal para que tu monstruo de efecto ataque en antes este ataque el último se dedica a lo mejor a potenciar después de ya haber atacado y cosas así es lo único que se me ocurre porque utilizarlo con dos de fuerza y una velocidad ya os digo que no lo veo yo del todo porque hay muchos ataques de este monstruo que no se aprovechan aún así con los ataques que os he dicho que pongáis que son estos cuatro el tema de dos de fuerza y una velocidad iría bien igualmente lo que pasa es que estoy pensando y si le pongo velocidad individual también podría venir bien y ponerlo es que full velocidad realmente para qué quiero yo atacar primero con este monstruo es la pregunta no lo quiero para nada no porque no tiene no tiene ningún ataque para para enemigo no la cosa de este monstruo es ponerlo full velocidad grupal o con una de fuerza o con dos de fuerza yo creo que es así así que voy a subirlo a nivel 100 le voy a dejar ya estos ataques decididos que son los que más me han convencido ya digo he hecho una mezcla entre support y atacantes si tú quieres hacerlo más en plan atacante pues le pones hasta que a lo mejor quiten más vida y le quitas uno de esos que he dejado que no quitan vida y son aliados si lo quieres hacer en plan support pues incluso le puedes quitar el grupal de 45 que es el descargas no sé qué descargas de alto voltaje y le pones el ataque que he dicho que colera que se me ha olvidado ya el refugio eléctrico como digo te proporciona un escudo del 30% que si lo estás usando de support pues te puede venir bien al fin al cabo el support es para potenciar tus aliados dar escudos intentar que no se mueran y cosas así evidentemente este monstruo que no es support al 100% si lo comparas con otros monstruos de ese rol pues sale perdiendo y es por eso que a mí ukuduma pues no creo que merezca más nota que un 7 y medio porque está bien en general pero no sobresalta ni ni se diferencia con los demás en ninguna otra cosa así que bueno voy a por runas de velocidad grupal y ahora vuelvo vale pues ya tengo seleccionado el equipo que vamos a utilizar para pvp y es el siguiente he elegido de atacante a polaris y vale es el atacante que tiene el daño principal aunque también tiene grupales de congelar creo cosas así a ver si tiene un múltiplo enemigo de congelar y tiene otro individual otro desangrado en fin no es también sirve para parar enemigos pero en este caso lo quiere utilizar de atacante luego tenemos a momi como monstruo de efectos y ukuduma como support atacante también barra atacante no es un poco las dos cosas porque he puesto a polaris y por ejemplo en este equipo pues bueno pues lo siguiente la velocidad de polaris y atentos a esto es 3421 vale como la velocidad de ukuduma es 3454 al ir los dos con las mismas runas de velocidad grupales es decir que le afectan a los tres como si los los dos tuvieran tres unas de velocidad grupal o sea que van a tener el mismo aumento de velocidad que quiere decir eso pues que va a atacar primero momi después de kuduma y después polaris y que es lo que estaba yo buscando que el atacante atacará después de okuduma si hubiera elegido por ejemplo de atacante a tesada y que es otra de las cosas que he puesto antes probando tesada y tiene velocidad 3476 así que aunque tenga una de velocidad grupal en vez de velocidad individual atacaría tesada y antes que okuduma y por lo tanto si quiero potenciarlo con el ataque este de precisión y potencia de daño no me vale entonces la idea en este caso es que tu atacante sea uno más lento que kuduma y si no podéis conseguir eso pues podéis ponerle una de velocidad individual a okuduma para que ataque antes porque se ataca después ya digo que pierde bastante en el tema del objetivo de ser un monstruo support entonces bueno en pvp como siempre tenemos enemigos súper complicados pero se me ha ocurrido a la genial idea de venirme al registro de defensa y como aquí me da que gente que tiene muy poco nivel como por ejemplo rico 95 porque he puesto un equipo defensa muy malo si os fijáis el equipo de defensa multijugador de esta persona lo puedo incluso ver antes de luchar contra él así que está mirando y tiene un monstruos al 100 con una 5 así que yo creo que está genial así que vamos a dar la venganza a ver si me deja y si perfecto joder ha salido bien la estrategia vamos a poder pelear contra monstruos al 100 con una 5 y los míos están con unas 4 o sea que un combate muy equilibrado por fin lo que estaba yo buscando durante tanto tiempo en monster legends vale pues ahora sí podemos hacer un combate bastante guay y lo que voy a hacer a ver que tenemos tenemos un grupal de no que otro grupal de posesión tenemos también un ataque de congelar grupal que no va a fallar porque le vamos a dar precisión con un kuduma por lo tanto vamos a empezar por hacer algo yo que sé cualquier cosa abrígate hostia que mal ha salido pero qué mierda esta tío se me falla en el que no es inmune acierta en el que es inmune y por tanto no lo que hay en este coge lo acierta pero falla por el endurecimiento grande momi gran grupal ha hecho ahí vale pues lo que vamos a hacer con un kuduma siempre y cuando veamos que nuestro atacante ataca antes que incluso los enemigos o bien ya están parados por nuestro monstruo de efectos va a ser siempre infusión enérgica porque es un ataque muy bueno nos va a dar potencia de daño precisión y además creo que elimina los efectos negativos que eso en este caso no ha servido para nada pero tenemos el daño extra y la precisión y por lo tanto ahora por ejemplo que tenemos congelación profunda que es que yo sepa esto congelar los tres pues al tener precisión no va a fallar en ninguno de los tres incluso con el endurecimiento por lo menos no debería de fallar si no he hecho el cálculo mental mal porque te suma un 50 de precisión endurecimiento es un 20 menos sigue estando por encima del 100 por lo tanto no falla nunca así que por eso digo que es una estrategia bastante buena y además como también te da la precisión automa otros defectos pues puedes hacer por ejemplo ahora aquí este ataque no este es el grupal después de poseer el enemigo no no me acuerdo tío no utiliza casi nunca momi esto es un grupal o no es un grupal voy a verlo atacando ya está a ver no te que no me comes nada ese ataque ahora que lo pienso no me comes nada que suena muy mal es imagino que se refiere a la tarta que tiene en la mano a ver ese individual si podría haber hecho pero de dos turnos o sea he leído mal es una posición de dos turnos tío que lío tengo con momi da igual porque no es la review de momi pero estoy hecho un lío he utilizado sin quedar el ataque de sé que tiene una posesión de esa pero yo que sé estoy hecho un lío da igual que vamos a utilizar ahora tenemos un grupal de 45 de daño y como nosotros mismos también tenemos precisión y doble daño pues vamos a aprovechar para hacer ahí 13.000 de daño no es mucho pero bueno para una pelea de estas que son de algunas de nivel 4 y tal pues no está mal la verdad es que no está mal del todo ahora lo que vamos a hacer es el grupal consangrado cuchillas estelares y al combate pues está listo la verdad que en este combate hemos podido ver que el buduma es buen monstruo se ha portado bastante bien ha ayudado no sólo al atacante sino también al monstruo de efectos con ese ataque o sea está que ya de hecho yo me parece muy bueno por cierto este ataque creo que sí puede poseer al enemigo no claro hemos hecho el que es dos turnos pero este me queda la duda de si es grupal o individual creo que es individual también pero que yo sepa momi tenía dos grupales tío y no era uno de veneno lo voy a abrir ya en la wiki porque ya me quedo con la duda de cómo funciona momi porque es que lo utilizo muy poco sé que es buen motor y tal pero lo utilizo muy poco y ahora ya estoy en duda a ver momi tiene un grupal de noqueo un individual vale y luego el otro es un individual tiene solamente tiene solamente un grupal han cambiado tío yo recordaba que tenía dos no sé yo recordaba que momi tenía dos grupales pero vamos a la imaginación es mía no lo que tiene son dos individuales uno de dos turnos y otro de un turno la posición luego tiene un grupal de veneno y un grupal de no que vamos sigue siendo es muy buen monstruo pero yo no sé por qué la recordaba con dos grupales puede ser que en que la hayan nerfeado yo no me acuerdo ni idea pero bueno vamos con la siguiente pelea a ver los enemigos predeterminados son los mismos no es que ni siquiera se ha actualizado no supongo no sé si se ha actualizado pero vamos el cristian espinoza ese estaba también ante ellos o sea que nada volvemos a meternos en el registro de defensa por cierto cuánto mandado 15 copas y que me dan poquísimo un cachondeo esto sea nada me dan poquísimo porque el rival tiene 3400 copas pero vamos aún así me sorprende a ver qué tiene esta defensa este no lo que ganamos ya tío a este me suena un montón el ouro guarda aquí ursus me suena un montón que te tiene pinta de que va a tener un equipo de defensa al 100 a ver la verdad que esto mira 100 105 si tienes unas 4 es una de nivel 5 45 va a tener una de mierda o sea las tiene fatal este hombre no sabe mis reviews tienes unas muy malas en en defensa pero bueno vamos a vengarnos de este señor del deconi y le ganamos y ya está porque es que es o esto vale la cena está lista vamos a utilizarlo eso esto o la otra opción que me queda es meterme contra monstruos al 120 y perder en el primer turno y la verdad es que así no se termina de ver cómo funciona okuduma así que vamos a meternos yo creo que casi todas las reviews en combates en venganza y ya está momi por cierto yo creo que no tenía que haber hecho un error tenía que haber usado un ataque normal no sé para qué me he puesto a utilizar la especial la verdad aún así mirad una cosa buena de okuduma otra más la verdad que me está gustando aquí en este caso han poseído a nuestro atacante pues lo mismo de antes utilizamos infusión enérgica los damos potencia de daño precisión y se nos quita la posesión que yo sepa no ahí está podemos un efecto negativo pues nos lo quita o sea que ya digo okuduma como support a mí me mola bastante más que como atacante porque si lo hubiéramos puesto como atacante a lo mejor no ataca en el turno adecuado como para hacer eso y cosas bueno podríamos haberle puesto a velocidad individual y si ataca principal pero bueno de esta forma además también momi es más rápida y cosas así no sé a mí me mola la verdad de support más que de atacante porque al fin y al cabo de atacante yo que sé tenéis un montón de tipo eléctrico mejores que okuduma no hace falta que diga que volta y que es uno de ellos no así que simplemente eso hay muchísimos atacantes de eléctrico mejor que mejor que okuduma así que lo suyo es darle una utilidad distinta ya que estamos así que bueno este combate debería de estar ya ganado ahora veremos también el grupal con okuduma estamos muy mal de energía igualmente y no sería mala opción también hacer el grupal este que nos da energía todo el equipo en sería vamos a ver el daño que tenemos según el daño hago una cosa o la otra debería tener igualmente daño casi para matar a estos tres de hecho yo creo que sólo garante y uno se va a quedar vivo pero vamos a ver descarga si vamos a hacer el grupal igualmente podríamos haber hecho el grupal que nos da un 25% de energía y así no tenemos que estar recargando en el próximo tiempo el próximo turno pero es que igualmente es tan fatal de vida o sea que mira me ha salido además estrella marina así que es poco más hacemos esto y listo y bueno de momento llevamos dos combates ganados de dos llevamos todos los combates ganados vamos con el tercero a ver si podemos ver lo mismo me meteré en venganza me voy a fijar ahora a ver si se han actualizado los enemigos pero me parece que no se actualiza yo no sé qué quieres que diga pero vamos me parece que está el pvp bastante mal en estos días desde que quitaron el botón de refresco a mí parece que se han encargado pero bueno por lo menos para el tema de usar cosas diferentes de reviews y tal para el que se dedica a avanzar en copas pues supongo que le dará un poco igual si siempre y cuando pueda ganar los enemigos pues vale pero antes molaba más porque podría cambiar un poquito de equipo en fin a ver si próximamente o vuelven a poner el botón de refresco o ponen un modo de batalla que sea como yo que sé más más fácil que no tenga nada que ver con el estadio porque si no a ver de momento los enemigos por cierto como veis no se han actualizado siguen estando ahí igual dos juan y cristian o sea que nada no nos queda otra que meternos en el registro de defensa y escoger a otro de aquí vamos a seguir viendo tenemos a monkey green este de igual tiene pinta de que va a ser fácil no monstruos al 100 lo que no me gusta es que no tienen runas buenas o sea no de nivel sino porque le ponen tantas runas de vida es que es súper fácil ganarle tío no me mola a verte este que tiene a ver tiene a lilisha como nada y darle con las runas de vida mira yo no sé quién les ha recomendado que le pongan una de vida pero de verdad es que es súper fácil ganar a esta gente lo hacen un poco por ganar tiempo pero si es que le van a ganar igual le van a quitar copas yo que sé poner un equipo en condiciones es que así no tiene ni gracia atacarle porque es que le voy a dar una paliza como ataco yo antes pues me dedico a hacer lo que me da la gana joder a ver este mira este por ejemplo tiene un dar mis bien runeado este tiene un minotaurus hecho mierda y esto que no tiene monstruos defectos es que voy a atacar yo antes y le voy a reventar igual creo yo pero bueno voy a ir contra este mismo es que no hay muchas más cosas es o me revientan o reviento supongo así que bueno tercer y último combate contra royal scout así que como digo seguramente sea facilito en este caso a ver vamos a hacer si abrígate puede fallar en dar mis espero que no falla igualmente porque no sé qué esperaba yo pero buena alma de la gana mejor de demasiado porque ahora vamos a congelar a los tres enemigos por lo tanto me da igual que tengan precisión y cosas de esas entonces de nuevo la verdad que estoy viendo que un kuduma polar y si es un buen combo otra vez utilizamos infusión enérgica de primer turno es que es lo mejor siempre de primer turno con un kuduma haces esto y luego atacas con con un atacante como polar y si o cualquier otro que tenga esto que es mucho daño por agua no pero vamos a hacer mejor congelación profunda porque como tenemos la precisión es que no falla el congelar entonces tenemos 100% seguro no sé que el enemigo sea inmune la congelación que los paramos así que me gusta mucho el combo que he hecho ahí de kuduma polar y si la verdad que me ha molado y ya digo este combo mientras el atacante sea más lento que kuduma y tenga algún grupal para 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 enemigos funciona exactamente igual entonces en este caso vamos a usar no me comes nada paramos a minotauru durante dos turnos así que eso ya está listo pero vamos que igualmente ya tenemos daño suficiente para matarlos hacemos ahora el grupal con kuduma hacemos algo más de daño luego con el polar y si el ataque especial si queremos y no hay problema a ver si me sale por cierto el especial con kuduma me ha salido el especial dos veces con polar y si una con momi y ni una con kuduma exacto y aquí tampoco me sale no esperaba menos no nos quedará otra que meternos yo que sé que realmente nada os voy a enseñar la animación en el mostrarán porque no me apetece meterme en el mapa de aventuras tío así que este combate ya lo terminamos con la estrella marina ahí lo tenemos y pues listo tercer combate también ganado la verdad los combates no han sido muy difíciles porque los enemigos no tienen puesto equipos en condiciones sé que si os ponéis yo os lo digo si vos ponéis runas de vida en defensa como no sea con un tanque no merece la pena si queréis poner un equipo que sea en defensa bueno porque os de tiempo poned un tanquerión si es que no lo tenéis comprarlo en oferta si sale está claro podéis poner a igursus a euros que sé tío cualquier tanque pero no me pongáis monstruos cualquiera con runas de vida porque eso es una pedazo de mierda porque este ganan y realmente estoy utilizando un equipo muy flojito y creo que tardo como tres minutos en ganarte o sea que no sé a mí la verdad que esa opción de poner runas de vida en defensa a mí no me convence para nada y más como digo en monstruos normales porque si utilizáis un equipo de defensa que sean tanques pues mira le digo runas de vida es una pedazo de opción porque yo he utilizado tanquerión con una de vida y no sólo tarda un montón en atacarte sino que recibe pocos ataques y además de vez en cuando ganas alguno pero si te pones un equipo normal y corriente con una de vida el enemigo no sabe que tienes una de vida por lo tanto te va a atacar como creyendo que es un equipo normal después se va a llevar a la sorpresa de que es un equipo tanque entre comillas que más que tanque es un equipo raro no sé que va a costar un poquito más ganarle en cuanto a tiempo pero que en tres cuatro minutos te va a ver ganado casi seguro y encima las probabilidades de ganar son muy pequeñas porque no son monstruos hechos para tener runas de vida no merecen la pena ponerlo así así que lo digo para todo el que tenga defensas de ese estilo yo digo que a mí por lo menos yo no veo que vayan a servir demasiado debería de intentar probar de vez en cuando cambiar cosas diferentes y ver si os funciona mejor un equipo como el que a lo mejor utilicéis de atacante pero en defensa así que tenerlo en cuenta todo el que tenga equipos así y bueno para finalizar me voy a meter aquí en mostra gran y os voy a enseñar el especial de kuduma por lo menos la animación porque como no lo hemos visto eclosionar por si alguno quiere verlo y es esto refugio electromagnético creo que bueno ya no así que nada lo que he dicho es un ataque a múltiples bueno realmente es aliados no no entiendo realmente por qué sale la animación ahí en medio pero bueno supongo que igualmente el ataque será eso no aliados imagino que estará bien lo que ponía que era pues eso escudo grande daño doble y quita los efectos negativos de todos los aliados así que bueno hasta aquí la review de kuduma como os he dicho sería un atacante barra support una mezcla entre los dos o bien tiráis a un extremo completo de utilizar los atacantes puro daño o bien podéis ir al otro extremo de utilizar ataques que simplemente sean para ayudar a tus compañeros como habéis visto yo he hecho una mezcla de entre los dos y la verdad que en combates de mismas runas pues han ido ha ido bastante bien si nos vamos ya a montos al 130 full x como siempre digo equipos de millonarios a lo mejor ya kuduma no va tan bien pero vamos así el monstruo a mí de hecho voy a cambiarle la nota tenía un 7 y medio le voy a dar un 8 debía subir al 8 porque a mí como support me ha gustado el grupal que tiene realmente de precisión doble daño perdón potencia de daño y quitar efectos negativos yo creo que le hace mejor de lo que yo creía así que la primera impresión mía de kuduma viendo solamente sus estadísticas de ataque ha sido un 7 y medio pero le he subido al 8 por porque me ha regalado un jamón no hombre me lo subió al 8 porque me ha gustado el ataque que tiene y me ha parecido mejor monstruo de lo que yo pensaba como support como atacante le seguiría dejando en un 7 y medio así que nada gente hasta aquí el vídeo de kuduma así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós con y